Tienes un sentimiento Si conmigo te quedas O con otro tu te vas No importa tu cara Porque se que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices En el segundo cuarto Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices En el segundo cuarto Yo te acepto el rato Hacemos tu rato Hacemos tu rato Hacemos tu rato Hacemos tu rato Siempre que se va Regresa en mi No importa el que Mira no gustas Y siempre que se va Regresa en mi No importa el que Mira no Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en el cuarto, te agrandamos el cuarto Si tu mundo pasas el rato, vamos a ser felices Pasemos tu rato, pasemos tu rato, pasemos tu rato Y siempre que sepa regresa en mí No importa que el día no volte a seguir Y siempre que sepa regresa en mí No importa que el día no Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en el cuarto, te agrandamos el cuarto Si con nosotros pasas el rato, vamos a ser feliz Pasemos tu rato, pasemos tu rato Pasemos tu rato Pasemos tu rato Pasemos tu rato, pasemos tu rato